Música En este momento nos encontramos ubicados en el complejo Termal La Guadita distante de 15 kilómetros aproximadamente desde la plaza principal del centro de lo que es la ciudad de Tinogasta Es un complejo en donde contamos con piletones de aguas termales que son más bien templadas, que rondan aproximadamente entre los 25 y 29 grados promedio Después tenemos una pileta de agua fría en el sector alto Tenemos cuatro cabañas también para que se quiera venir a hospedar y disfrutar del complejo Contamos con un minibar Y bueno, en la zona alta detrás de las cabañas contamos también con un par de jacuzzi Que lo que hacemos es levantar el agua termal de la vertiente Le levantamos la temperatura con los termosifónicos Que es el mismo sistema de los calefones solares Y eso lo cargamos a los jacuzzi Que son hidromasajes para aquel que quiera venir a hacer un poco de terapia con agua Los objetivos que nosotros pretendemos en este complejo Es brindar un buen servicio, una buena atención Que la gente que viene a pasar el día acá la pueda disfrutar No solamente disfrutar de las piletas, de las aguas, del espacio que nosotros tenemos Sino también de una buena atención, un buen confort Pueden disfrutar también de lo que es el Valle del Agocán En donde se encuentra emplazado todo lo que es la jurisdicción de Tinogasta En nuestra ciudad de Tinogasta Y obviamente también pensamos que más allá de que todos puedan disfrutar de todo eso Otro de los objetivos que nosotros pretendemos o tenemos en mente Es que este complejo se mantenga abierto los 365 días del año Y obviamente que el complejo siga manteniendo toda esa impronta natural Trabajamos algunos espacios constructivos con material de la zona Como son cañas, varas, el barro también Como son los revestimientos de las cabañas y de algunos sectores Queremos que esto se mantenga lo más natural posible Y que la gente pueda disfrutar de eso, de la montaña y lo natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!